lo que le voy a tratar hoy es el cambio climático empiezo con el siguiente fragmento poético del escritor y poeta hindú Rovindranath Tagore el discípulo tu lenguaje señor es muy sencillo mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre yo comprendo la voz de tus alas y el silencio de tus árboles comprendo la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñado del humo en donde se evaporan los sueños de los hombres cambio climático se llama a la variación global del clima en la tierra esta acción se debe a causas naturales y a la acción del hombre por quema de combustibles fósiles residuos sólidos actividades agrícolas e industriales tratamiento de aguas residuales por la tala de bosques y la cría de ganado la enorme cantidad de gases así producidos se añaden a los liberados de forma natural en la atmósfera aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global ahora les defino que es efecto invernadero y calentamiento global efecto invernadero es la forma en que el calor queda atrapado cerca de la superficie de la tierra a causa de gases como el vapor de agua el dióxido de carbono el óxido nitroso y el metano y el ozono que es el calentamiento global resulta del aumento del efecto invernadero un proceso en que la radiación térmica emitida por la tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases en este efecto o sea los gases anteriormente mencionados que son o sea demasiado efectos del calentamiento global son temperaturas más altas más tormentas intensas y aumento de la sequía problemática actuales debido al cambio climático esto y la que contribuyen también en el empeoramiento de estas climas en panamá la isla la isla cartí con 1200 habitantes ella el primer pueblo de américa latina evacuado por culpa del cambio climático con la subida del nivel del mar ahora mismo está el incendio llamado par fire en california también por violencia del humano incendio en humedales secos en la amazona por el área de brasil son están secos por la deforestación intensiva en panamá contamos dentro de la institución mi ambiente con el departamento de cambio climático cuya función es elaborar actualizar e implementar políticas planes y programas dirigidos a la adaptación y a la resiliencia ante el cambio climático para la diversificación económica y desarrollo sostenible de áreas prioritarias junto a autoridades competentes cierro con la siguiente frase la tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta de ro de rovin drana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!